La noticia del fallecimiento del empresario canario Ray Casor la deja un mar de dudas entre quienes aseguran haber sido víctimas de sus estafas. La cifra supera los 2 millones de euros. Cuando un investigado, un acusado, un condenado fallece, la responsabilidad penal se extingue. La responsabilidad civil subsiste. ¿Contra quiénes? Contra los herederos y los causabientes de la persona que ha fallecido. Si finalmente no fuera suicidio y parece ser que se hizo un seguro de vida hace unos meses, recibe su mujer, recibe una cantidad por el seguro. Podemos solicitar una ejecución provisional de cara a evitar que se gaste ese dinero o que de alguna manera lo alce. Con Ray Casor la también trató Diego López, ingeniero español, que sin pasaporte quedó atrapado en Vietnam hace tres años. Lo inculpaban, según él, injustamente de un soborno. Alguien le dijo que Ray Casor la podría ayudarlo a regresar a España. Me dijo que él podía ayudarme por un contacto que tenía en Estados Unidos, pero me pidió que le tenía que hacer una transferencia. Me pidió 6.000 euros. Él no me ayudó a salir. Lo que ocurre es que en una situación agónica, pues, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Decidí con mi abogado presentar una demanda contra Ray Casor la y ahora me pregunto qué va a ocurrir. No lo habíamos presentado, estaba pendiente. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Que el procedimiento no se ha iniciado. Aquí lo tienen muy complicado. Mientras la Policía Nacional en Ciudad Real investiga el repentino fallecimiento de Ray Casor la.